Este lunes 20 de octubre, esta es la información en Horacero.mx Cada mes se denuncian 330 robos a negocios en Veracruz. Se mantiene el potencial de lluvias en la entidad veracruzana a partir de este lunes. Veracruz se ubica entre las entidades del país con más asesinatos de policías. Las fuertes lluvias de este domingo en Veracruz dejaron deslaves y colonias inundadas. Los municipios más afectados son Coatzacoalcos y Alvarado. Comienza la venta de flor de muerto en localidades de Coacuachintla y Naolinco. Estas y otras noticias en Horacero.mx